saludos de tecnología cerca de ti voy a explicarte cómo utilizar la app y es muy popular para ver tu cámara de vigilancia en tu teléfono ok voy a explicar las distintas funcionalidades que tiene esta app así como también voy a decirte cómo utilizar esta vez para que la puedas ver tu cámara lo puedes ver en dos o más teléfonos ok si no han configurado o enlazado o conectado su cámara a su teléfono te voy a invitar a ver el siguiente vídeo que te va a aparecer acá arriba donde te explico las formas fáciles rápidas y sencillas de hacerlo en mi canal también podrán encontrar los distintos tutoriales acerca de cómo conectar su cámara en tu teléfono utilizando muchos tipos de app por ejemplo y ss35 carecan pro ahí sí entre otras y se los dejo en la descripción todos los links donde ustedes pueden acceder fácilmente y también le voy a dejar una lista una lista de reproducción donde yo los ordené todo para que lo tengan todo a la mano les aparece también arriba y también lo van a tener en la descripción así que vamos a la acción y voy a aplicar rápidamente las funciones de esta app ok vamos a la capa donde dice perfil las primeras opciones configuración de la nube si tenemos servicios configurados o contratados por la nube no yo no lo tengo no lo voy a explicar este era de pedido las cosas que nosotros hemos comprado a través de la app el álbum ok lo que la foto que ha tomado el vídeo y lo que yo he grabado con la cámara en este teléfono que se entiende la cuota tiene que ver con la el servicio contratado los avisos aquí me va a decir cuántas veces he tenido acceso a la cámara alexa link muy importante este link aquí es para vincularlo con alexa bien acerca de la versión del software que está utilizando este teléfono y damos acá tiene que ver con los servicios en la nube no lo tengo aquí en alerta nos va a aparecer un listado de las alertas de cada cámara según los parámetros que nosotros configuramos si tenemos varias cámaras que van a aparecer las alertas o lo que detectó etcétera etcétera vamos a dar a cajón vamos a seleccionar configuración seleccionando acá aquí viene aquí me da información de la cámara y yo le puedo cambiar el nombre de la cámara encender apagar la cámara si yo lo de acá se va a apagar la cámara configuración de cámara entremos allí para ver aquí yo puedo rotar la imagen 180 grados ese por si acaso yo coloco la cámara arriba en la pared pues yo puedo y no se vea con cabeza abajo como decirlo así y se vea normalmente micrófono de la cámara si esto está apagado pues en la cámara no te va a enviar la alerta de por ejemplo si detecta el llanto del bebé no te va a enviar la ley la alerta o dependiendo de que tú lo tengas no te va a detectar el el sonido ok aquí puedo establecer una zona horaria el rastreo de movimiento esta función si es muy importante voy a enfocar la cámara acá ok si yo aquí en este momento no hay no detectar ningún tipo de movimiento no importa esta función ahora yo le voy a dar activar esto vamos a activarlo y la cámara va a empezar al rastrear el movimiento de cómo se ve acá me dice la versión del software también nos devolvemos acá he hecho show tiene que ver con las configuraciones con alexa vamos a estar aquí ahora aquí yo lo puedo desactivar activar aquí me da una serie de instrucciones para yo vincularlo con alexa vamos a ver aquí dice mi nube tiene que ver con los servicios que yo contrate con la nube detección inteligente muy importante acá vamos a darle acá acá yo le voy a decir si quiero que me detecte el movimiento ok vamos a darle acá el nivel de sensibilidad y alto o bajo prueben a ver cuál le gusta vamos a darle acá atrás aquí nos dice la frecuencia con que nos va a alertar en la app dependiendo de lo que detecte la cámara según el parámetro que yo configura que arriba aquí puede ser bajo o alto aquí no va a decir la cantidad de mensajes que nos va a mandar en el teléfono si yo le doy alto me va a saturar el teléfono desde tanto alerta ok aquí yo le puedo decir también programar la hora en que ella me va a avisar cuando detecte algo goteo de la alarma vamos a darle aquí puedes activar desactivar nunca podido saber exactamente para qué funciona esto pero bueno vamos a darle notificación de configuración vamos a decir acá esto tiene que ver con un servicio de la nube aquí yo puedo configurar un pin para que solicite el mismo cuando alguien quiera acceder a la cámara no lo voy a hacer en este momento configuración de red vemos acá aquí me dice información de internet vamos a ver qué significa esto dice que estoy conectado a la wifi con una potencia señal 60% la dirección IP y la MAC ok información general conectividad aquí me va a hacer como una una un test vamos a ver de mi conexión aquí me dice que está todo ok tardo un ratito vamos a darle acá atrás acá atrás aquí no dice eliminar cámara pues la palabra lo dice elimino completamente la cámara y si la quiero volver a ver pues tengo que volver a configurar vamos a darle acá atrás ahora bien voy a entrar a las las opciones de la cámara principales a que aquí está claro un poquitito en esta acción si yo lo estilo acá me va a grabar en el teléfono lo que yo esté tomando actual en este momento en esta opción ok aquí para vamos a darle acá dice por favor aquí le me está diciendo que si yo le doy permiso para mostrar la cámara encima no lo voy a hacer en este momento aquí yo puedo activar el micrófono para poder hablar y se escuche en la cámara y también que se escuche en mi teléfono ok aquí yo puedo activar desactivar los parlantes escuchan aunque aquí yo puedo tomar una instantánea porque hay una foto instantánea a guardar dependiendo me va a decir que si yo la quiero compartir y también me lo va a guardar me dice que la guardo en el álbum bien aquí yo puedo maximizar la imagen no lo voy a hacer aquí yo puedo controlar la dirección donde se ve en la cámara si yo lo quiero ver vamos hacia arriba reproducir aquí puedo ver los vídeos que está grabado en la memoria sd o en la nube vamos acá atrás bueno se salió en la alerta en esta cámara lo que detectó aquí ya tiene varias detecciones bien como hago yo para compartir esta cámara para que se pueda ver en un segundo teléfono o un tercero etcétera etcétera lo primero que tengo que hacer es registrar un usuario con este teléfono que con el teléfono que voy a compartir distinto a éste de manera de que yo pueda diferenciarlo uno de otros quiere decir que cada teléfono debe tener un usuario y una contraseña ok donde lo voy a hacer acá aquí se el icono de compartir que todos conocemos que aquí dice compartir cámara con tu familia aquí si hay ya conectado aquí te va a aparecer el listado de las personas que están conectadas o están compartiendo la cámara bien vamos a darle acá compartir con su familia aquí hay dos formas de configurar o compartir la cámara número 1 compartir la cámara a través de un código qr que va a generar este teléfono y lo voy a escanear con este como lo voy a hacer vamos a darle acá aquí está acá ya lo voy a decir el tipo de permiso que le voy a dar a la cámara le voy a dar a compartir ok aquí me va a generar un código qr el cual yo voy a escanear con este teléfono vamos a este teléfono un poquito chiquilloso para leer el código qr pero de igual forma si no le funciona yo le voy a decir como como lo van a hacer vamos a darle calmas y vamos a seleccionar la opción escanear para agregar cámara ok el segundo teléfono de yo quiero ver la cámara lo voy a acercar al código qr y él me lo va a escanear aquí no me va a funcionar porque porque este teléfono tiene un problema con el lector del código qr que con la cámara bien vamos a dar acá pero aquí es y ya le vale cuando se lo detecte le va a aparecer directamente acá se va a ir directamente acá y acá le va a aparecer la cámara si no no funciona esta opción podemos tenemos la opción de compartir por cuenta ok vamos a darle vamos a seleccionar esta aquí le vamos a decir el tipo de permiso que va a tener dicha cámara este exceso que tenemos acá le vamos a compartir aquí yo le voy a especificar el usuario que está configurado acá vamos a darle perfil aquí vamos a ver dónde está el usuario aquí tenemos acá aquí está el usuario bien otra tecnología yo lo creé acá vamos a escribir el mismo que está acá vamos a escribirlo aquí bien acá le decimos ya vamos aquí y le decimos acá ok seleccionamos ok y aquí me dice que ya me va a enviar una invitación vamos a darle ok dice que la notificación se ha enviado exitosamente acá vamos a abrir la app aquí me debería aparecer la invitación pero vamos a cerrar y volver a abrir ok ok aquí está yo voy a aceptar la invitación aceptamos la invitación y aquí tenemos nuestra cámara ok vamos a abrir acá vamos a ver si efectivamente es la misma lo tengo ok vamos a dar acá atrás vamos a colocarlo simultáneamente aquí viene y viene aquí está acá vamos a ver si fifa sí y